¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Luis Carlos, ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Te comento condiciones de nubosidad que se observan hacia el occidente del territorio nacional. Todo esto asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa desde el Pacífico. Además, los remanentes o los restos de lo que fue el ciclón tropical Vans continúan avanzando ahora a través del área de Durango, en algunos puntos de Chihuahua y, por supuesto, esto interactúa también con el paso de este frente frío número 10 de la temporada que está cruzando prácticamente todo el norte y noreste del país. Incluso se extiende a través del norte del Golfo de México hasta la parte este de la Unión Americana. Hay que tomar en cuenta estas condiciones. Ha generado este sistema frontal, condiciones de precipitación, de nubosidad densa. Además, lluvias de moderadas a fuertes en ciertos puntos de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila en el transcurso de las últimas horas. Se reportan también áreas de niebla o de neblina en algunos puntos del noreste del país. Así que hay que tomarlo en cuenta, extrema precaución, porque las lluvias se van a mantener también para el día de mañana en gran parte de Coahuila, como podemos observar en Monclova, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Saltillo. Temperaturas frías durante la mañana y por la tarde los valores no tienden a incrementar mucho, si acaso llegando a los 15 o a los 17 grados centígrados. Incluso para el área de Saltillo, un poquito más frío el ambiente, mínimas en los 6, 7 grados y máximas alrededor de los 11 o de los 12 grados centígrados. Hacia la zona del altiplano también se mantienen las condiciones de nubosidad y lluvia. En Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, incluso también para el área de Aguascalientes esperamos precipitación de forma ligera, de forma ocasional para este próximo inicio de fin de semana. Mientras que en el noreste del país también esperamos condiciones de cielo completamente nublado. Al menos esperamos lluvia durante gran parte de este próximo viernes. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, temperaturas frías durante la mañana, cerca de los 13, 14 grados. Por la tarde estaremos alcanzando alrededor de los 16 o 18. Hacia la ciudad de Tampico, nublado variable, alta probabilidad de precipitación, 19 la mínima y 23 alcanzando en el transcurso de la jornada. Al ir avanzando este sistema frontal, va a estar generando un incremento en la nubosidad, condiciones que incluso comienzan a reportarse durante esta tarde hacia gran parte de Veracruz. Precipitaciones que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. Cielo de nublado, nublado variable, prácticamente para todo lo que resta de este día y también para el día de mañana. Mientras que en el sureste del país no alcanza a afectar este sistema frontal y esperamos un cielo medio nublado o parcialmente soleado el día de mañana. Podemos observar en lugares como Mérida, Cancún, Chatumal, Campeche, el área de Villahermosa, temperaturas cálidas para este viernes, valores hasta los 28, 30 mientras que Veracruz se va a mantener con condiciones de nubosidad densa, al menos para Poza Rica. En Jalapa, nublado variable con alta probabilidad de lluvia, mientras que en el puerto esperamos un cielo medio nublado y todavía puede reportarse algo de lluvia en algunos lapsos del día. En la Ciudad de México, el día de mañana, 11 la mínima, 21 alcanzando. En el transcurso de la tarde, cielo medio nublado por ahí del sábado, latente la probabilidad de lluvia, pero de forma ligera, de forma ocasional, medio nublado para este próximo domingo. Y ¿qué le parece si le echamos un vistazo al pronóstico para la Sultana del Norte? Y es que el día de mañana esperamos condiciones de nubosidad. Prácticamente durante toda la jornada se van a mantener las condiciones de lluvia. Hay que tomarlo en cuenta, precipitaciones que pueden reportarse de forma intermitente. Y es hasta las últimas horas de este próximo viernes que la lluvia tiende a ir desapareciendo. Con estas condiciones de nubosidad, las temperaturas no tienden a incrementar mucho. Tráese la mínima, un ambiente frío durante la mañana. Si usted va a salir a temprano ahora de su casa, hay que tomarlo en cuenta y sobre todo abrigarse bien los niños y los adultos mayores. Por la tarde vamos a estar alcanzando 16 o 17. Medio nublado para el sábado, 12 con 24 los valores, soleado el domingo. 14 a la mínima y 22 alcanzando en el transcurso de la jornada. Las condiciones de nubosidad van desapareciendo. Las temperaturas se van a mantener frías, pero solamente durante las mañanas y noches. Por las tardes, los valores se recuperan de forma significativa en comparación con lo que se ha estado reportando. 14 con 26 en la Perla Tapatía, cielo nublado, nublado variable, medio nublado parcialmente soleado para sábado y domingo con temperaturas máximas cerca de los 24 o 25 grados. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Luis Carlos, regresamos contigo al otro lado del estudio. Que tengas muy buenas tardes.